Como en el caso de este automóvil, han sido sancionados 3.000 propietarios particulares y al menos 800 unidades de transporte público por no cumplir con la verificación vehicular. Desafortunadamente, sólo así con estos operativos que lleva a cabo la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, se ha despertado mayor interés por regularizarse. También con un éxito en donde nos damos cuenta que poco a poco el acercamiento de la gente por querer regularizar sus vehículos es inminente. Ante ello, también hemos visto algunas reuniones con algunos transportistas, algunos ruteros también, los cuales quieren enderezar su situación. Desde el año pasado se impuso multas a 12.000 transportistas y se les dieron facilidades de pago. Sin embargo, al menos 2.000 no lo han hecho y siguen sin mejorar las condiciones de los motores de sus vehículos. Esto, a diferencia de la mayoría de los prestadores de servicio, que cada día toman mayor conciencia sobre la importancia de la calidad del aire que todos respiramos. ¿Es operativos que se están haciendo de verificación? Algunos ya lo pasaron, otros no. Bueno, pues son buenos, pero lo que pasa es que hay mucha impunidad, porque hay muchos que no han pasado verificación. Entonces, deberían de, y principalmente las rutas, ¿no? Que dejan unas cortinas de humo, pero de aquellas. Y luego, por desgracia, nos toca ir atrás de ellos mucho tiempo, porque hacen mucho tiempo ellos en ciertas calles. Morelos es una de ellas. La CEAM advirtió que los operativos seguirán en marcha para particulares y transportistas. Ya se realizan en Cuernavaca, Puente Vixla y Yautepec. En los siguientes días continuarán en Xochitlpec, Pojutla, Cuautla y Ayala. Con imágenes de Víctor Torres, La Olin Preciado, Zona Centro Noticias.